Como un sueño hecho realidad, calificaron varios padres de niños autistas y la aprobación en el Senado del proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas que viven con ese trastorno. Héctor de la Cruz conversó con algunos de ellos y nos cuenta más. Para algunos de los padres de la familia, la aprobación de la pieza legislativa es el resultado de años de trabajo y de lucha para reconocer los derechos a educación y atención de las personas que viven con el trastorno del espectro autista. O como se le conoce popularmente, TEA. La sociedad por ignorancia está de espalda al autismo, entonces para nosotros es un regalo de Dios y una bendición. Yo me alegré muchísimo cuando vi eso, o sea, de verdad, yo como que estaba en mi casa y cuando lo vi como que di un brinco de alegría. Yo hace mucho tiempo comparto la condición de mi hijo a través de mis redes sociales y entendí que este era el momento de yo poder unirme a esta causa, alzar la voz. Algunos abogan para que la normativa traiga consigo varias reformas y así lo expresó la abogada Maxi Félix, que luego de que su hijo fue diagnosticado con TEA, se especializó para proteger los derechos de estas personas. Es una ley que tiene muchos grandes avances que nos pueden ayudar, tanto a los padres como abogada y también soy madre azul, va a asumir mucho a la comunidad. Pero que esperemos que esto no quede en papel, que eso sea para resolver y ayudar a tantas familias que en el día de hoy están desprotegidos. El Senado aprobó el pasado miércoles en dos lecturas consecutivas y a unanimidad el proyecto que fue presentado por los senadores Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez. Lo importante de todo esto es que pueda darse curso y que verdaderamente nuestros niños puedan contar con las verdaderas políticas integrales que necesitamos aquí en la República Dominicana. El proyecto destaca que las personas que tienen TEA contarán con el derecho de recibir un diagnóstico y evaluación temprana, especializada, accesible y sin prejuicios. Servicios con cobertura dentro del Seguro Nacional de Salud SENASA para recibir consultas clínicas y terapias de intervención especializada. Además, indica que deben contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias. Aunque muchos de los padres entienden que a la ley le falta mucho camino por recorrer, destacan que es un paso de avance lo que se ha logrado. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Y sobre esta historia, les mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Apoya usted mejores leyes y programas de asistencia a las familias que tienen niños autistas? Nosotros queremos leer sus comentarios. La etiqueta Opina S&N más adelante, las compartimos. Y en ese mismo orden se realiza el primer congreso en apoyo a los derechos de los niños con autismo en el país, donde decenas de personas participaron este domingo en una conferencia llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dentro de la actividad estuvieron presentes psicólogos y padres quienes disertaron sobre el cuidado de los niños autistas. Este es un congreso enfocado en dar concienciación sobre el trastorno. Y además que gracias a este, porque fue una actividad abarrotada para la gloria y honra de Dios, llegaron muchísimas más personas de lo que nos esperábamos. Yo estoy bastante feliz porque logramos recaudar los fondos para nuestros niños. Esta actividad marca el inicio de varios seminarios que realizará el Centro de Atención al Desarrollo Infanto-Juvenil y la Familia. Con un presupuesto de 400 millones de pesos, sin incluir el mobiliario que implica otros 200 millones, el Ministerio de Obras Públicas estima que concluirá en tres meses la construcción del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, el CAIT, en Santo Domingo Este. El titular de esa cartera, del Igne Ascensión, hizo el anuncio al visitar la obra. Este centro contará con tres edificios con áreas destinadas a la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de niños y niñas con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral y síndrome de Down. Ascensión informó que la obra será entregada al Ministerio de Educación. La llegada masiva de sargazo en las últimas dos semanas obligó a cerrar temporalmente la unidad 2 de la termoeléctrica de Punta Catalina, reduciendo la capacidad de generación de energía de esa planta. A pesar de que la generadora de electricidad cuenta con costosos equipos de filtración, el volumen de sargazo es tal que reduce la capacidad de enfriamiento de la central eléctrica, informó la empresa en un comunicado. Solo en sistemas de filtrado, Punta Catalina invirtió el pasado año cerca de 4 millones de dólares. Choferes y expropietarios del corredor de la avenida Charles de Gol denuncian falta de transparencia en el manejo de fondos de la administración actual. Además, aseguraron estar en una situación muy difícil debido a la falta de cumplimiento de sus acuerdos. Estos amenazaron con tomar medidas drásticas, ya que estas problemáticas han dejado a los trabajadores del volante en una situación económica y laboral precaria, afectando a muchas familias. Nos prometieron mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Cómo? Pagándonos a los accionistas y empleando lo que fuera posible en el corredor, cosa que no ha sido así. Nosotros lo que estábamos es peor que lo que estábamos antes. Cuando conchábamos nosotros estábamos mejor. Nosotros salíamos a las 3 de la mañana, a las 4, para hacer un turno, pero ya a las 10 de la mañana nos íbamos con 2.000. Guzmán agregó estar inconformes luego de exigir un informe financiero a la dirección encargada, cuya petición les fue negada. El área de auditoría interna del Grupo Popular fue certificada por el equipo de calidad del Instituto de Auditorios Internos de Estados Unidos, con la más alta calificación de cumplimiento de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Una nota de la entidad dice que este logro evidencia que su área de auditoría interna opera conforme a altos estándares internacionales de calidad y que sus auditores cumplen con sus objetivos y con los de la institución. Agrega que se trata de la segunda ocasión en que el equipo de auditores internos del Grupo Popular logra esta certificación, habiendo obtenido la anterior en 2017. El dólar estadounidense se cotiza este domingo en 54 pesos con 34 centavos la compra y en 54 con 60 la venta según los datos ofrecidos por el Banco Central. El euro se mantiene en 58 pesos con 50 centavos la compra y en 62 con 50 la venta según los datos que ofrece el Banco de Reservas. Mientras el bitcóin se encuentra en 28 mil 832 dólares con 82 centavos, este mismo el Ethereum que está en 1910 dólares con 30 centavos. En tanto el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer nuestros precios, cerró este domingo en 71 dólares con 32 centavos por barril. Para este lunes continuaremos bajo una capa de polvo del Sahara sobre todo el país, lo que limitará las precipitaciones, predominando un cielo opaco de aspecto grisáceo y soleado. Mientras que en algunas localidades del noroeste y de la cordillera central se generarán algunos chubascos locales tronadas, aisladas y ocasionales ráfagas de viento. Durante la tarde, debido a remanentes de un sistema frontal y la incidencia de una vaguada. Les mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Apoya usted mejores leyes y programas de asistencia a las familias que tienen niños autistas? Nuestra etiqueta OPINA SIN. Queremos leerles. Únase a nuestra conversación más alta.